Se dice, se rumora, afirman en los salones, en las fiestas, alguien o algunos enterados, que Jaime Sabines es un gran poeta, o cuando menos, un buen poeta, o un poeta decente, valioso, o simplemente, pero realmente, un poeta. Le llega la noticia a Jaime, y éste se alegra, qué maravilla, soy un poeta, soy un poeta importante, soy un gran poeta, convencido, sale a la calle, o llega a la casa, convencido, pero en la calle nadie, y en la casa menos, nadie se da cuenta, de que es un poeta, porque los poetas, no tienen una estrella en la frente, o un resplandor visible, o un rayo que les salga de las orejas. Dios mío, dice Jaime, tengo que ser papá, o marido, o trabajar en la fábrica, como otro cualquiera, o andar, como otro cualquiera, de peatón. Eso es, dice Jaime, no soy un poeta, soy un peatón, y esta vez, se queda echado en la cama, con una alegría dulce y tranquila.